¿Qué es la Secretaría de Ciudad Pública? ¿Cuántos elementos tienen ahorita en la calle? Ahorita tenemos 46 elementos que están patrullando, entre el primer cuadro y las colonias de las arañas, así como las pulisarías, tenemos una unidad en cada una de ellas. Comandante, ¿ya tenemos más elementos de policía que antes había un déficit de agentes? ¿Ahorita cuántos tenemos? Ahorita son 147 elementos con los que contamos, tres mandos, que soy yo el director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Juan Martínez, que es el director, y el que está responsable del grupo táctico con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito. ¿Hasta cuándo van a continuar estos operativos en el primer cuadro de la ciudad? Lo estamos dejando hasta el día 7 de enero. Hasta el día 7 de enero. Ok, gracias.